Música Hola, ¿sabes cómo anda? Música Detrás de todo y ahora sabes cómo andar Y ahora sabes que el ayer Y no regresa Y no regresa Y es posible que al final Al final no es fuerte todo Música Seas consciente que jamás Estuviste solo Estuviste solo Música Música Y ahora sabes cómo andar Aguantar detrás de todo Música 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 Seas consciente que jamás Estuviste solo Música 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 Ahora sabes que el ayer ya no regresa Y es posible que al final, al final después de todo Si es consciente que jamás estudiste solo Si es consciente que jamás Si es consciente que jamás Estuviste solo Además estuviste solo Y en la luz de la luz Y en la luz Y en la luz Y en la luz Y en la luz Gracias por ver el video